¿Canelita? ¿Canelita? ¡Es el día del plátano! ¡Oye! ¡Por fin! ¡Ha vuelto! ¡Ay, sí, señor! ¡Es el día del plátano! ¡Ay, mami! ¿Por qué me hiciste esperar tanto tiempo? ¡Está tan delicioso! ¡Norvió un petano por cumplir tu mami! ¡Sí! Yo creo que debería darme una doble poción porque lo he esperado mucho tiempo. ¿Qué digo, mami? ¡Sí, señor! ¡Es el mejor día de la semana! ¡Sí, que lo es! ¡Por qué es el día del plátano! ¡Sí, señor! ¡Es el día del plátano! ¡No puedo con tanto, dulzor! ¡Es algo tan esprujosamente, es que soy tu mami! ¡Me lo acabas de burlar todo! ¡Hoy está con un plasito un poco grande! ¡Qué cosa más deliciosa! ¡Muevo mi roquita demasiado rápido porque no puedo parar! ¡Por qué se venía a despertar, mira a despertar! ¡No! ¡No! ¡Muevo! ¡No! ¡No!